Aquí en Tricolor Autos, todos califican con crédito, sin crédito, con licencia o sin licencia, siéntase como en familia. Aquí estamos, la San Juan 59 y la Western. Buenos amigos, aquí les habla Ismael Navarrete de Tricolor. Aquí les invitamos por el mes de octubre para darles buenos días, con confianza, Tricolor. Gracias por ver el video.